capítulo uno de la primera carta del apóstol pedro versión reina valera esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por claudia barrett vocical.com capítulo uno pedro apóstol de jesucristo a los extranjeros esparcidos en ponto en galacia en capadocia en asia y en bitinia elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz os sea multiplicada bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse reservada en los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud de dios por fe para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece bien que sea probado con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando jesucristo fuera manifestado al cual no habiendo visto le amáis en el cual creyendo aunque al presente no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorificado obteniendo el fin de vuestra fe que es la salud de vuestras almas de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a cristo y las glorias después de ellas a los cuales fue revelado que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo en las cuales desean mirar los ángeles por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando jesucristo os es manifestado como hijos obedientes no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os ha llamado es santo sed también vosotros santos en toda conversación porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya ordenado de antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros que por él creéis a dios el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en dios habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el espíritu en caridad hermanable sin fingimiento amaos unos á otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se cose la hierba y la flor se cayó mas la palabra del señor permanece perpetuamente y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada fin del capítulo uno capítulo dos de la primera carta del apóstol pedro versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo dos dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud si empero habéis gustado que el señor es benigno al cual allegándoos piedra viva reprobada cierto de los hombres empero elegida de dios preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a dios por jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en ella no será confundido ella es pues honor a vosotros que creéis mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo á aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes para lo cual fueron también ordenados mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio gente santa pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas á su luz admirable vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo mas ahora sois pueblo de dios que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a dios en el día de la visitación estimándoos por las buenas obras sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a dios ya sea al rey como a superior ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien porque esta es la voluntad de dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia sino como siervos de dios honrad a todos amad la fraternidad temed a dios honrad al rey siervos sed sujetos con todo temor a vuestros amos no solamente a los buenos y humanos sino también a los rigurosos porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de dios sufre molestias padeciendo injustamente porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís esto ciertamente es agradable delante de dios porque para esto sois llamados pues que también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni fué hallado engaño en su boca quien cuando le maldecían no retornaba maldición cuando padecía no amenazaba sino remitía la causa al que juzga justamente el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas mas ahora habéis vuelto al padre y obispo de vuestras almas fin del capítulo 2 capítulo 3 de la primera epístola del apóstol pedro versión reina valera esta grabación para libre box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical.com capítulo 3 asimismo vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres considerando vuestra casta conversación que es en temor el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro ni en compostura de ropas sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico lo cual es de grande estima delante de dios porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en dios siendo sujetas a sus maridos como sarah obedecía a abraham llamándole señor de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor vosotros maridos semejantemente habitad con ella según ciencia dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas y finalmente sed todos de un mismo corazón compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no volviendo mal por mal ni maldición por maldición sino antes por el contrario bendiciendo sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está sobre aquellos que hacen mal y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien más también si alguna cosa padecéis por hacer bien sois bienaventurados por tanto no temáis por el temor de ellos ni seáis turbados sino santificada al señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo porque mejor es que padezcáis haciendo bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo mal porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo el cual está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes fin del capítulo 3 capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 4 pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también estad armados del mismo pensamiento que el que ha padecido en la carne cesó de pecado para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres sino a la voluntad de Dios porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias en concupiscencias en embriagueces abominables idolatrías en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución ultrajándoos los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues templados y velad en oración y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad porque la caridad cubrirá multitud de pecados hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones cada uno según el don que ha recibido adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme a la virtud que Dios suministra para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo al cual es gloria e imperio para siempre jamás amén carísimos no os maravilléis cuando sois examinados por fuego lo cual se hace para vuestra prueba como si alguna cosa peregrina os aconteciese antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis en el triunfo si sois vituperados en el nombre de Cristo sois bienaventurados porque la gloria y el espíritu de Dios reposan sobre vosotros cierto según ellos él es blasfemado mas según vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos pero si alguno padece como cristiano no se avergüence antes glorifique a Dios en esta parte porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? y si el justo con dificultad se salva ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios encomiéndenle sus almas como a fiel Criador haciendo bien fin del capítulo 4 capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 5 Ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada apacentad la grey de Dios que está entre vosotros teniendo cuidado de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino de un ánimo pronto y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor sino siendo dechados de la grey y cuando apareciere el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente mancebos sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo echando toda vuestra solicitud en Él porque Él tiene cuidado de nosotros sed templados y velad porque vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore al cual resistid firmes en la fe sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo después que hubieres un poco de tiempo padecido Él mismo os perfeccione conforme corrobore y establezca a Él sea gloria e imperio para siempre Amén Por Silvano el hermano fiel según yo pienso os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis la iglesia que está en Babilonia juntamente elegida con vosotros os saluda y Marcos mi hijo saludaos unos a otros con ósculo de caridad paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Amén fin del capítulo cinco fin de la primera carta del apóstol Pedro versión reina valera narrada por Claudia Barrett vocical punto com capítulo uno de la segunda carta del apóstol Pedro versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical punto com capítulo uno Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad porque si en vosotros hay estas cosas y abundan no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo de incitaros con amonestación sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria este es el amado hijo mío en el cual yo me he agradado y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del espíritu santo capítulo dos de la segunda carta del apóstol Pedro versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett Vosical Punto Com Capítulo dos Pero hubo también falsos profetas en el pueblo como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada y muchos seguirán sus disoluciones por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por Abaicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo viejo mas guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra tomándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios y libró al justo Lot acosado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo con ver y oír morando entre ellos afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad atrevidos contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor mas estos diciendo mal de las cosas que no entienden como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción perecerán en su perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día estos son suciedades y manchas los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar cebando las almas inconstantes teniendo el corazón ejercitado en codicias siendo hijos de maldición que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de balam hijo de bosor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga hablando en voz de hombre refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre porque hablando arrogantes palabras de vanidad se van con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que conversan en error prometiéndoles libertad siendo ellos mismos siervos de corrupción porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos sus postrimerías les son hechas peores que los principios porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno fin del capítulo 2 capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 3 carísimos yo os escribo ahora esta segunda carta por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador sabiendo primero esto que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación cierto ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis esta una cosa que un día delante del señor es como mil años y mil años como un día el señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento mas el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas pues como todas estas cosas han de ser desechas qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones esperando y apresurándoos para la venida del día de dios en el cual los cielos siendo encendidos serán desechos y los elementos siendo abrazados se fundirán bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en esperanza de estas cosas procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz y tened por salud la paciencia de nuestro señor como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito también casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos así que vosotros oh amados pues estáis amonestados guardaos que por el terror de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén fin del capítulo tres fin de la segunda carta del apóstol pedro grabada por claudia barrett vocical punto com chau y la 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 Gracias.